¿Y? Aquí vamos. ¿Y? ¿Y? Suerte que no te cruzaste con nosotros en el sorteo, bro. Sí, lo sé. Hubiera sido incómodo, ¿no? Quedar eliminado por tu antiguo equipo. Sí, sí. Destruir tus sueños de la Champions League. No sé si podría perdonármelo. Realmente lo veo. Vamos. Igualmente te enfrentarás a Terry. Vamos, la prensa estará más que contenta. Los hermanos en la misma cancha. Sí, sí. Va a ser más que especial. Ese debe ser Michael. ¿Cómo está? Tiene al Williams, ícono internacional, a su lado. ¿Cómo crees que está? Dile que le mando saludos. Sí me acuerdo. Bueno, adiós, amigo. Hasta pronto. Alex, el evento de FIFA Dino al Racismo será este mes en Madrid. Y estás invitado. Todas las grandes estrellas estarán ahí. Neymar, The Primer, Ronaldo. Claro. ¿Tienes que ir? Bien. Ahora debes pensar a qué organización quieres donar. Programaré una entrevista después del entrenamiento para anunciarlo. Y después hay que pensar en serio el tema de tu marca. En una semana hacer la sesión de fotos y necesitamos tener tu logo para entonces. Ya lo escogí. ¿Qué? Mi mamá es diseñadora y ha trabajado en una empresa y creo que podría sumarse al proyecto y hacer el diseño. No es mala idea. Tal vez alguien con más experiencia... Pero ella se dedica a esto hace años, desde que conoció a mi papá. Y me conoce mejor que nadie. Sería perfecto. Bueno, mamá. Espero que cada integrante de este equipo marque cuando se le presente la oportunidad. Demuéstrenme que estoy en lo cierto. Vale, 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 vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que todos notamos el trabajo que Hunter hizo el día de hoy Una práctica como esa, la base de nuestro éxito Desde el Coliseum, Alfonso Pérez junto a Mario Kempes Soy Fernando Paloma, un estadio lindo Esperando albergar un partido lindo Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador Puede ser una de las grandes figuras del partido Que es impresionante Sí, sorpresa No Lleva tres goles en tres partidos Es un gran jugador Podemos ver cómo sale el equipo de casa Que sale con esta formación Para el partido de hoy, 4-5-1 Es la elección del modelo de juego Intentarán pelear por el control de la pelota En el centro del campo Acumulando muchos jugadores Para tratar de conseguir superioridades Ahí están los titulares para el conjunto Merengue Acá con esto lo ganan Bien, arquero, persigue el juego Ahí está Gareth Bale Gol Y ahí está Lo tenemos, el primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Vaya cabezazo, Mario Se tenía que haber tirado tres días antes para pararlo Entretenido hasta ahora 1-0 estamos Suárez Ha entrado con fuerza Envía la pelota lateral Desde el banco El técnico busca un revulsivo para su equipo A ver si resulta Y va a probar Gol 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 Un resultado, Mario Que no refleja el trámite del partido Porque el rival Había sido Extremadamente superior No importa que sea superior Las oportunidades Hay que aprovechar La clave Es el momento Cuando cayó el gol El partido Por ahora 2-1 Isco Ahí tiene uno al lado Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Carísimo lo tuvieron Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Cross Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Hermosa asistencia y peligro Con esto cerraban el partido El arquero Quiere seguir jugando en los últimos minutos Lo pueden llegar a igualar Bueno, se va Hunter al banco ¿Qué te ha parecido su partido, Mario? La verdad que podrían ir ganando por algún gol más Los fans del Real Madrid necesitan goles Como los humanos necesitan comida Asegurémonos de que no se queden con hambre ¿Qué te ha parecido? ¡Gracias! 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 Nos acerca el fin de semana. Concéntrense en lo que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Esto no sé si lo han nombrado aún un patrimonio del fútbol mundial, Mario, pero este Santiago Bernabéu es un lugar obligatorio de visita para cualquier futbolero. ¿Qué querés que te diga, Fernando, este estadio? El Bernabéu, un estadio mítico, un estadio donde han jugado jugadores de una categoría impresionante y los que faltan de jugar. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados. ¡Si los clavos lo ganan! ¡Y este gol no va a contar la bandera levantada! ¡Sí, señor! ¡Viene el asistente, eh! ¡Víctor Guanyama! Es el primer día de partido en la fase de grupos de la UEFA Champions League. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de caer el gol! ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¡Se viene el gol, atentos! ¡Gol! 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 han empezado de una manera espectacular. Marco Asensio se acerca al primer poste. ¡Gol! Hector lo mandó al fondo. Ha marcado el Real Madrid. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Y ese cabezazo del Ox. Es un centro perfecto para un remate mejorado. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. Lucas Vásquez. Le están sumando dos minutos de agregado. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Christian Eriksen. Se termina el partido y la explosión de aplausos. Tres puntos que llegaban a buscar con mucha ansiedad. Así sí que da gusto comenzar una eliminatoria. Ganando el partido. Marito, yo a vos te creo de todo. Contame, ¿cómo has visto a Alex Hunter? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. A propósito de Eriksen. Hoy, nada. Es más, ponerle cero sería darle una nota hasta demasiado buena. No ha hecho más que estorbar los intentos de su compañero por sacar un buen resultado. Después de una larga espera, finalmente pudiste vivir por primera vez el fútbol de la Champions League. Honestamente, fue todo lo que soñé y mucho más, ¿sabes? Más pasión, más intensidad, más calidad. Entonces el nivel de juego es distinto. Sí. Los mejores jugadores de Europa, unos contra otros. Todos tienen la capacidad de llevar el juego al siguiente nivel. Bueno, gracias por tu tiempo, Alex. Gracias a ti. Nuestras jugadas de pizarrón son insuperables. ¡Sigamos así! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vaya, vale, vale, vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!